Como ya les dije en el año 2017, en esta misma ceremonia, este año tenemos la oportunidad de reafirmar nuestro compromiso con las señas y los valores que han engrandecido a Cataluña, que han estado en la base de su progreso y, por tanto, del progreso de toda España. Y así lo hacemos hoy, una vez más, porque estas son las señas y los valores que forman parte de la propia alma de esta fundación. Su compromiso con una Cataluña de todos y para todos. Es decir, una Cataluña que, como dije aquí, en la primera ocasión que tuve días después de mi proclamación como rey, es una Cataluña que estima a su idioma, el catalán, que en diálogo y convivencia permanente, sincera y enriquecedora con el castellano, es un elemento sin el cual no es posible entender la cultura de esta tierra que tanto estima y valora sus tradiciones. Una Cataluña con instituciones históricas de autogobierno y orgullosa de su personalidad. Una tierra de acogida, inclusiva e integradora, respetuosa con la diferencia, abierta, plural, que ha estado siempre en la vanguardia de la cultura y la economía. Una tierra desde la cual se contribuyó tanto a nuestro gran acuerdo de convivencia democrática y cívica libertad, que culminó con nuestra Constitución y que ha permitido el desarrollo político y el progreso social y económico de España en su conjunto, como nunca se había hecho en toda nuestra historia.